Todo listo para que se dé inicio a los torneos municipales de fútbol. Estamos para arrancar el 29-30 de junio. Hemos tenido algunos inconvenientes con la firma de unos proyectos que debían hacerse con Inderva. Luego que ya Planeación Municipal firmó el proyecto, los acuerdos, el papeleo entre Inderva y el operador que se va a encargar de los torneos municipales. Son varias categorías las que reunirá a lo mejor del fútbol barranqueño. Vamos a tener las categorías 5, 7 y 9 que son festivales y de la 11 hasta la 21 que son torneos en cuanto a la parte masculina. Y vamos a tener la categoría femenina juvenil y la femenina mayores. Las canchas que se utilizarán para el desarrollo de los torneos municipales ya están definidas. Bueno, en eso sí, gracias a Dios nunca hemos tenido problema. Hemos contado con el apoyo de la Inderva y con el apoyo de las juntas de acción comunales de los diferentes barrios. Ya se solicitaron, estamos a la espera de que nos concreten los horarios en que nos las van a prestar. La comisión estima que en el mes de noviembre está inculminando las justas deportivas. En los festivales la idea es clausurar con una fiesta para los niños, una partida de torta, gaseosa. O sea, algo que enmarque un poco más y de pronto que motive, que motive a raíz de tanto jugador que viene saliendo y también que nos está yendo en el fútbol no solo amateur sino en el fútbol profesional. Los torneos espacio donde niños y jóvenes muestran su mejor talento deportivo.